Música ¿Por qué soy inocente? ¿Y por qué te están acusando entonces? No, yo no sé, están los videos ahí donde ella dice que son de Vita y Valle y yo soy de Santa Ana y estoy preso inocentemente Eso es mentira, eso es mentira Que buscan la prueba ¿Tienes manera de comprobarlo? Claro que sí, que tengo manera de comprobarlo Están los videos donde ella dice que son de Santa Ana y que estaban preso Entonces, ¿por qué me buscan a mí? ¿Por qué contigo entonces? Yo no sé, no podemos tener esta nada ¿Qué tú crees que hay? ¿Cómo que quieren encontrar un daño que me quieren hacer? Yo no tengo nada que ver con eso ¿En los otros momentos que tú estás haciendo, Canera? Trabajando, videos tú haciendo, yo soy influencer Ajá Sí, yo sí, que buscan la prueba y mismo que yo lo que paro trabajando ¿Por qué no van a mi casa ni donde yo trabajo? ¿Por qué tú crees que te están acusando a ti? Yo no sé, me quieren hacer un daño, yo no sé de eso ¿Cuántos siguen problemas? Yo no estoy fichado ni nada, siempre me acusan y no sé de nada Hacen videos, están ahí las pruebas ¿Canelo dice que tú andabas con otra persona? Yo no andaba con nadie, yo solo que hago videos Que busquen la cámara y que la vean ¿Por qué tú crees que te están acusando? Yo no sé un daño Ellos no me están identificando nada, que buscan la prueba Y me están identificando ¿Eres segura que fuiste tú, Canera? Es que no fui yo En una casa me van a tener que sacar de aquí Porque yo no hice eso, yo no soy ladrón ¿Qué es lo que está pasando? ¿Talo? Yo soy un pariguario ¿Entonces tú puedes indicar que ha sido quien fue que te atracó? Canelo, fue el que me atracó el motor ¿Qué dice que es mentira? ¿Y tú has visto el ladrón que dice que viva? ¿Y entonces? ¿Cómo pasó ese momento ahí? ¿Eh? ¿Cómo pasó? Eso fue en Vita Ibai, allá Que me quitó el motor y me apuntó con una pistola ¿Entonces? Entonces, cada vez que vengo aquí en la fiscalía La fiscalía me dice Ven mañana, ven mañana y ven mañana Entonces, yo quiero que me den una respuesta sobre eso Porque la fiscalía siempre me dice que venga mañana y que venga mañana ¿Y la policía que te da a la vida de esa fuente? No, el motor, la madre me dijo ¿Es la misma motor? ¿Fue él entonces? Claro, fue él porque yo no soy loca Ni siquiera sin ningún lugar